Quise escribir, y barquísimo esto, una canción Como ofrenda eterna, que hable de la ternura De tus lindas mujeres, de tus atardeceres Que no tiene rival, de tantas cosas fijas Que evoquen el recuerdo, de tiempos que se han ido Y que no volverá, para declinar la tarde Tras de la serranía, el crepúsculo llora Por la muerte del día, se forman arreboles Aparecen paisajes, con tan lindos follajes De ensueño y fantasía Cuando llega la noche, se oculta el colorido Pletóricos luceros, emergen de sus nidos Y junto con la luna, contemplan tu progreso Una lucha tenaz, de tus hijos queridos Música Al declinar la tarde, tras de la serranía El crepúsculo llora, el crepúsculo llora Pletóricos luceros, emergen de sus nidos Y junto con la luna, contemplan tu progreso La lucha tenaz, de tus hijos queridos Bajo el triste silencio, silencio de amor De una noche callada, se escucha allá a lo lejos El eco de una voz El eco de una voz Canciones no errantes Con canciones de amor Y al son de su guitarra Y al pie de una ventana Desgrana su canción Amor, amor, amor Aquí te traigo Amor, amor, amor A ti esta rosa Amor, amor, amor A ti te traigo Amor, amor, amor Aquí te traigo Amor, amor, amor Como manojo Y de rosa Mi canción Amor, amor, amor Amor, amor A ti esta rosa Que te traigo Que te traigo Que te traigo Como si fueran Mi corazón Amor, amor 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 Un crepúsculo La dulce mirada de una linda y adorable Un amanecer De esta hermosa tierra Donde pude Con orgullo Te recordaré Si el destino quiere que otros lares tenga que recorrer Hablaré de todas tus bellezas De tus tardes tan preciosas Y el hechizo de tu anoche Que se Un crepúsculo De la dulce mirada de una linda y adorable mujer Un amanecer de esta hermosa tierra donde pude con orgullo nacer, te recordaré. Si el destino quiere que otros viares tenga que recorrer, hablaré de todas tus bellezas, de tus tardes tan preciosas y el hechizo de tu anoche. Dice, cantaré las notas de tu contagiosa música que me hace soñar y en mis horas tristes a tu pentagrama tan glorioso yo tendré que evocar y al morir quisiera, como llora una estrella y endrina es mi vida y partir feliz con mi bagaje de recuerdos que serán con celos para mí en la eternidad. ¡Gracias! 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 Los dos! El sol se va ocultando en el poniente la tarde se oscurece sin sur. Así en mi corazón nacen las sombras, cuando el sol de tu amor se va de mí. Así en mi corazón nacen las sombras, cuando el sol de tu amor se va de mí. Así en mi corazón nacen las sombras, cuando el sol de tu amor se va de mí. Así en mi corazón nacen las sombras, cuando el sol de tu amor se va de mí. Pídele que me brinde un crepúsculo de amor, que tenga mil colores cual las flores de un jardín. Y dime sol, ¿dónde estará? ¿Por qué se suele sin regresar? Sol, sol, sol. 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 En la quietud serena de mi barquisimeto, las notas más sentidas yo te vengo a cantar, poniendo el sentimiento en mi voz melodiosa, y tengas tu preciosa un feliz despertar. Y al abrir tu ventana, muchachita la rense, la noche se engalana con tu fuerte gentil, porque la serenata en mi barquisimeto es la cosa más grata que tú puedas oír. La 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 Por eso en esta noche Haré que siempre te duerme Con la suave cadencia De un valse en tu mental Mientras la voz se le va En la nota amorosa La estudiantina pone Una nota final Y al abrir tu ventana Muchachita la reina La noche se engarana Con tu corte gentil Porque la serenata En mi barquisimeto Es la cosa más grata Que tú puedas oír Con tu corte gentil Tu ru 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 Tu ru 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 Tu ru 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 Que lindo es recordar Aquellas serenatas Que con la luz de la luna Se iluminaba de plata El balcón lindo y florido Donde brillaba el amor Bajo el calor del romance Al ritmo de la canción Parquisimento querido Parquisimento de ayer Dururururu 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 Hoy te vengo a cantar Tierra de mis ensueños Como en los tiempos de antaño En que se llenaba el cielo Con sabor de melodías Tan lindas como un querer Que siguen viviendo siempre En un pleno florecer En un pleno florecer Parquisimento de ayer En un pleno florecer En un pleno florecer En un pleno florecer No cargan nada No cargan nada por piso Currucachacha Como la de la ciudad Currucachacha No cargan nada por piso Currucachacha Currucachacha Como la de la ciudad De arriba De arriba para abajo De arriba para abajo Se puede mirar De arriba para abajo Se puede mirar Porque lo que tiene Es de verdad Porque lo que tiene Es de verdad La 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 Esto es de verdad Nunca se ponen pelucas Tu pelo es el natural Ni se acomodan pestañas Currucachacha Currucachacha Ni sus cejas son pintadas Currucachacha Currucachacha Ni se acomodan pestañas Currucachacha Currucachacha Ni sus cejas son pintadas De arriba para abajo Se puede mirar De arriba para abajo Se puede mirar Porque lo que tiene Es de verdad Porque lo que tiene Es de verdad La 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 Eso es de verdad La Pajuela, La Pajuela, La Pajuela, La Pajuela, La Pajuela, Juan La Pajuela, 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 La De arriba para abajo se puede mirar, de arriba para abajo se puede mirar, porque lo que tiene eso es de verdad, porque lo que tiene eso es de verdad, la 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 y la la, y eso es de verdad. Yo le canto a tus ojos, dulce novia mía, porque yo veo en ellos mi felicidad. Ellos son mi tristeza, cuando yo no los miro, y ellos son mi alegría, cuando los puedo mirar. Yo le canto a tus ojos, dulce novia mía, porque yo veo en ellos mi felicidad. Yo le canto a tus ojos, dulce novia mía, porque yo veo en ellos mi felicidad. Por favor mi vida, no me vayas a olvidar. Yo le canto a tus ojos, dulce novia mía, porque yo veo en ella. Yo le canto a tus ojos, dulce novia mía, porque yo veo en ellos mi felicidad. Yo le canto a tus ojos, dulce novia mía, porque yo veo en ellos mi felicidad. Yo le canto a tus ojos, dulce novia mía, porque yo veo en ellos mi felicidad. Yo le canto a tus ojos, dulce novia mía, porque yo veo en ellos mi felicidad. Yo le canto a tus ojos, dulce novia mía, porque yo veo en ellos mi felicidad. Yo le canto a tus ojos, dulce novia mía, porque yo veo en ellos mi felicidad. Yo le canto a tus ojos, dulce novia mía, porque yo veo en ellos mi felicidad. Igual que un jardín, eres pueblo ya, y no puedo vivir, me falta tu amor. ¿Dónde es la pasión que siento yo por ti? ¿Dónde es la pasión que siento yo por ti? Tened entre mis brazos y soy muy feliz. Y vuelve un jardín, eres pueblo ya, y no puedo vivir, me falta tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música